De vuelta en Reflejo Universitario, gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar en este cuarto bloque de un tema sumamente interesante para muchos de nosotros. Y es que el insomnio es una de las problemáticas que afecta, se calcula, a cerca de un 10% de la población en el país. Y particularmente cuando hablamos de jóvenes universitarios, pues es un tema que comúnmente se presenta. Bueno, estudiantes de la Facultad de Psicología realizaron un trabajo de investigación sobre ello y dos de los integrantes del equipo nos acompañan para conocer un poco más a detalle qué es lo que hicieron y cuáles son los resultados que encontraron. Alberto Buenfil y Fernanda Pérez, bienvenidos, gracias por estar aquí en Reflejo Universitario. Buenas tardes. Bueno, pues por principio de cuentas, Alberto, te pediría que nos cuentes cuáles son las principales razones por las que el grupo de población de estudiantes universitarios suele presentar a lo mejor con más frecuencia problemas de insomnio. Ok. Una de las principales razones o factores que pueden afectar en la calidad de sueño y en la introducción al sueño vendría siendo el estrés y la carga de materias, la carga de trabajo que tienen los estudiantes. Esto acarreado puede llevar al momento de dormir esta necesidad de estar pensando acerca de qué es la tarea que falta, cuáles son los trabajos que están pendientes. Todo este estrés nos impide y no nos permite inducirnos al sueño. Entonces, esta es una de las principales causas y sobre todo para los estudiantes que están entrando en esta parte donde necesitan ya hacerse responsables de todas esas cosas de toda su vida, pues es de lo que más afecta al sueño y al insomnio. Son muchos asuntos importantes que atender al mismo tiempo y entonces cuando uno pretende descansar, pues todos ellos empiezan a mover en la cabeza. Ahora, Fernanda, ¿cuáles son los problemas que ocasiona el insomnio a los estudiantes? A lo mejor algunos de los que vas a mencionar nos vamos a identificar con muchos de ellos. ¿Qué es lo que suele pasar en el estudiante que tiene este problema de insomnio? Bueno, yo creo que obviamente afecta en el rendimiento académico. Es como que uno de los principales factores que influyen. Igual en la calidad de vida. O sea, se ve totalmente cuando un estudiante no puede dormir y afecta en sus relaciones interpersonales. El ánimo en general, el estar con sonolencia durante el día o como sentir que no arrancas, ¿no? Estás ya en tu segunda clase del día y como que todavía no estás al 100, me imagino que es parte del asunto. Y comúnmente, vaya, algo como de Vox Populi es, existen pastillas para conciliar el sueño y por lo tanto muchas veces el insomnio se atiende o se combate a través de fármacos. Pero esto también tiene sus riesgos y sus consecuencias. Platícanos sobre esto, Alberto. Ok, uno de los principales problemas con los fármacos es la dependencia. El cerebro pues tiene, se llama plasticidad, el concepto de que se adapta a lo que le estás dando. Y al momento de introducirle fármacos, el cerebro se adapta a estos fármacos. Entonces, ok, sí puedes inducirte al sueño con fármacos, pero después al momento de querer dejar este fármaco, ya tu cerebro está acostumbrado y te va a exigir y te va a pedir este fármaco constantemente. Además de que para que termine de liberarse tu cuerpo, se termine de deshacer de todo este fármaco, lleva un tiempo. Entonces, puedes dormirte con el fármaco, pero al momento de despertar vas a tener toda esa sonoliencia, vas a sentirte aletargado. Entonces, estos son problemas que acarrean el uso de fármacos. La tolerancia también necesitas cada vez dosis mayores y el síndrome de abstinencia al momento de querer dejar el fármaco. Y por ello, me imagino, lo que ustedes exploraron en su trabajo de investigación es una alternativa distinta, la estimulación eléctrica craneal. Y te pediría, Fernanda, que nos platiques cuál fue el procedimiento que siguieron y más o menos en qué consiste esta otra forma de combatir o de tratar el insomnio. Bueno, hicimos una invitación completamente abierta. Pegábamos carteles en todas las facultades que encontramos y en otras universidades particulares. Y, bueno, llegaron al laboratorio, contestaban un cuestionario de insomnio y si calificaban, se les pedía inmediatamente si querían entrar a la habitación después de contestar otros tres cuestionarios de ansiedad, depresión, gravedad de insomnio y le medimos igual la fatiga mental. Entraron al cuarto, le aplicamos la estimulación eléctrica y cuando salían le medíamos otra vez la fatiga mental y así más o menos como para darnos una idea de qué tan grave está su situación. Después de eso era un tratamiento de 10 días y también se le medía la gravedad de insomnio y la fatiga mental. Plácticamente esos dos indicadores. ¿Y qué fue lo que encontraron en cuanto a resultados? Hay que tener en cuenta que este nuevo protocolo que estamos haciendo, que estamos aplicando con la estimulación eléctrica craneal, es experimental todavía. Estamos viendo los resultados que puede haber principalmente en el uso de la estimulación eléctrica. Como nada más teníamos un dispositivo que es una tecnología nueva que nos trajeron de Estados Unidos, la aplicación de esto no se hizo en la noche como debería hacerse sino se hizo durante la tarde. Entonces nosotros medimos cómo fue el cambio en la actividad cerebral antes y después de dosar este aparato. Por eso la fatiga mental que es un medidor o cómo se mide la actividad cortical. Entonces las personas que venían con insomnio pues venían como que letargados, como que con actividad cerebral irregular. Entonces nosotros aplicamos un control y un experimental. En los controles su actividad cortical después de la aplicación de la estimulación siguió siendo irregular. Con los experimentales no. La estimulación eléctrica logró como que regular esta activación cortical. ¿Qué podemos inducir? ¿Qué podemos concluir con esto? Que primero, la estimulación eléctrica craneal sí está llegando al cerebro, sí está haciendo algo en el cerebro. Y en segundo, esta estabilidad cortical, de la activación cortical, nos podría ayudar a definir que puede ser que, como sabemos, la actividad cortical, mientras más irregular sea, no es muy buena. Mientras más estable es mejor. Entonces esto nos puede beneficiar para funciones ejecutivas, para realización de trabajos, concentración. Entonces, esta primera parte del proyecto que estamos haciendo nos arrojó estos resultados de estabilidad en la actividad cortical. De acuerdo. Más adelante, y actualmente estamos haciendo otros protocolos en los que ya las personas se lo están llevando a su casa, entonces sí vamos a evaluar qué impacto tiene directamente en el insomnio. Perfecto. Entonces, en una primera etapa, en un primer acercamiento, sí parece haber algunos indicadores que mejoran a partir de esta otra alternativa de tratamiento. Y para terminar, y agradeciendo que hayan estado con nosotros, Fernanda, te pediría que nos comentes qué es lo que podemos hacer para evitar el insomnio más allá de estos tratamientos. qué tipo de hábitos podemos implementar, sobre todo, repitiendo, pues el grupo de estudiantes universitarios. Bueno, hay muchos estudios que hablan de la higiene y el sueño. ¿Qué es eso? Como que conductas que puedes adquirir para tener una mejor calidad de sueño en general. Bueno, por ejemplo, la alimentación, como que ¿qué comes antes? El ejercicio, si es dos horas antes de dormir, no es tan recomendable. Lo que voy a ir con la alimentación antes es la cafeína, por ejemplo, es malísima para dormir. O sea, antes de dormir hay gente que se duerme con un café, leche, es pésima. Eso no. Eso no. Nada recomendable. Hasta determinada hora pudiera ser, ¿no? Claro. Diable. Sí, o sea, antes de las dos del día es excelente, pero después no es tan recomendable. Igual el chocolate o grasas. Podemos entonces investigar un poquito sobre higiene del sueño y encontrar por ahí en la red seguramente en documentos académicos este tipo de... En higiene del sueño igual dicen que son tres los pilares más importantes para tener una buena conciliación del sueño. El principal es la oscuridad. Tiene que estar oscuro, no puedes tener prendido tu televisor, la lámpara o algo así. En segundo lugar está la luz, la iluminación. O sea, la oscuridad y la iluminación. Después está el ruido. Tienes que mantener lo más silencioso que puedas. Por eso igual la televisión, la radio, hasta estar escuchando música parece ser que no nos ayuda tanto para conciliar el sueño y una buena ventilación. Estos tres juntos es la mejor forma de poder conciliar el sueño. Bueno, pues con eso nos quedamos. Les agradecemos muchísimo que hayan venido a compartirnos los resultados de este trabajo y pues creo que es algo que a todos nos atañe. Así que por lo pronto nos quedamos con el resultado de su investigación y también con estos tres pilares para poder tener una buena dinámica de sueño. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí.